Pregunta para una respuesta corta, no sé si lo he leído, pero el colega Martín Bravo en Clarín ha publicado el siguiente título. Mauricio Macri anunció la creación de su fundación y desistió de cualquier tipo de candidatura. ¿Usted tiene esa información? ¿Está oficializado que Mauricio Macri no va a presentarse a ningún cargo electivo en las próximas elecciones? Él ya lo ha dicho. Él ya lo ha dicho, él ha dicho que él quiere aportar y creo que la idea justamente de hacer una fundación es demostrar claramente que quiere aportar desde las ideas y desde la posibilidad de brindar un conocimiento que él tuvo siendo jefe de gobierno y luego presidente, donde se lograron muchas cosas. Lo primero que se logró fue medir la educación, medir cómo estaban todas las escuelas en matemática y en lengua. ¿Pero usted, Patricia, puede asegurar que no va a ser candidato a diputado? Digamos, a ver, él ha dicho que él cree que no es un lugar donde él tiene que estar. Me parece que... A ver, Alfonsín en su último mandato de senador renunció. Yo creo que cuando uno llega a ser presidente de la nación es como que volver al Congreso, su palabra y su lugar creo que puede ser mucho más valorado desde otro lugar, desde el lugar que él está eligiendo, que desde una banca de diputados. Quizás los que van a una banca de diputados son los que tienen que esconderse con los fueros. Nosotros, por suerte, en Juntos por el Cambio, estamos muy tranquilos de todo lo que hicimos y eso nos da mucho orgullo.